Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola La media vuelta Danza Kuduro La reacción se habla Cuando solo empieza Con la cabeza Danza Kuduro Hay quien puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas Lo caliente del sol que se te metió y no te dejes quieta nena Quien puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas Y ese fuego que quemamos del trilleto Con la mano arriba Cintura sola La media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Cuando solo empieza Mueve la cabeza 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 Silla morena, no llame pa' danzar, futuro Oye, 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 la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Ay, santa Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, baila a mi un lado, aquí no hay va Baila a mi un lado, chile, oye, 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 oye Oye, 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 silla morena, no llame pa' danzar, futuro Oye, 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 el orfanato Las manos arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, la media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro ¡Gracias Doromar! Desde el mismo lugar que iniciamos la fiesta Viña 2016 Le decimos a Doromar, gracias por acompañarnos esta noche Y así comenzamos a despedir este festival, gracias por tu presencia, por tu cariño Ya estaremos contigo conversando Así es, porque esto no acaba acá Ha sido un festival maravilloso, seis noches de fiesta De alegría, junto a ustedes, desde Chile, para toda Latinoamérica Vamos a un pequeño corte, y a la vuelta, todo normal Junto a Tres y Carolina en nuestro backstage Vamos y volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!